¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba apulso piso btv, mi cuenta en instagram, arroba jriobo f y también estamos en tiktok. Vamos a activar para transmitir desde ya, en vivo, desde el nuevo estudio 4 de Venezolana de Televisión. Y además, BTV que cumple 60 años, está en HD. A mí me gusta más SD porque HD me afea la figura. Pero, bueno, salto importante de SDHD y además el gran trabajo de todas las personas que elaboran en lo que nosotros llamamos nuestra casa venezolana de televisión. Bueno, nuestro invitado el día de hoy estuvo el pasado domingo con nosotros en el cierre del operativo. Es un doctor en ciencias políticas, español, profesor universitario, también tiene estudios de licenciatura de economía. Y estará con nosotros hablando, bueno, lo que ha sucedido esta semana, el día lunes, dado el desconocimiento de los resultados por parte de un ala extremista de la oposición y pagándole a algunos sectores, sobre todo delincuentes, no es una manifestación pacífica, aquellos comanditos violentos de la extrema derecha de 20 Venezuela causaron destrozos en algunos estados de nuestro país. Y algún sector, ese mismo sector que los contrató y le pagan, por hay que decirlo, de 20 a 150 dólares, se victimiza y dice ¡Qué lástima, estos pobres muchachos! Y resulta que esos pobres muchachos han atacado hospitales, centros educativos, instituciones del Estado, como el edificio de la Misión Vivienda, que queda del Ministerio de Vivienda, que queda en la Francisco de Miranda. También los símbolos, porque quieren ir con los símbolos del país y del chavismo, como al comandante Hugo Chávez. Unas imágenes, por ejemplo, del Estado de La Guaira, impresionante, cómo estos jóvenes que le han pagado, bueno, derrumbaron las estatuas del comandante Chávez, José Gregorio Hernández, de Aristóbulo, de Simón Bolívar, y bueno, ya han sido castigados. O no sé si vio usted, señor coordinador, a esa muchacha que dice, bueno, esperen a los chavistas en su casa. Eso fue en el Estado Aragua, si no me equivoco. Esperen a los chavistas en su casa, y ahí los atacan. Yo la vi, y resulta que al día siguiente ya estaba detenida. Y como muchos de esos personajes extremistas, fascistas y terroristas, llorando, arrepintiéndose de lo que hicieron. Sin duda, de eso lo vamos a hablar con nuestro invitado. Este no es el mismo escenario del 2017. Es el mismo presidente, pero no la misma actitud. ¿Verdad? Está todavía en el ámbito del diálogo, pero lo ha dicho claramente. A quienes traten de causar zozobra en la población, van a ser duramente castigados. Y así ha sido. Yo lo recordaba que estuve... Yo sé que está un poco larga la introducción, Omar, pero tengo que comentarlo. Estuve recorriendo parte de la campaña, los más de 300 pueblos, ciudades que estuvo el presidente, y siempre le preguntaba a la gente que si quería que regresara a la guarimba. El fascismo. Y la gente le decía que no. Y cuando el presidente escuchaba eso, de una comentaba, yo voy a garantizar la paz antes, en el momento de la elección del pasado domingo 28 de julio, y después de las elecciones. Y así ha sido. Y eso lo vamos a abordar con nuestro invitado. Pero como les comentaba el día lunes, de estas actitudes fascistas, ya estamos transmitiendo envío por Instagram y TikTok, como les comentaba el lunes, comenzó esta remetida de los comanditos violentos, también el pueblo se volcó a las calles. Antes de presentar a mi invitado, lo voy a dejar con imágenes, de los distintos sectores que se movilizaron al Palacio de Miraflores. Hoy el presidente estuvo con el sector de las mujeres, si no me equivoco, el día de ayer con los CLAP, y antes de ayer la clase obrera movilizada. Bueno, vamos a ver parte de esas imágenes, y al regreso estará con nosotros nuestro invitado, doctor en ciencias políticas español, que ya, bueno, creo que fue hace un mes que yo estuve con él en este programa, y fue el último que hice antes de regresar luego de la elección presidencial. Vamos a abordar todos estos temas con él, pero lo dejamos con las imágenes. Es para que el mundo nos vea, que vea que Maduro tiene pueblo, que Maduro tiene gente, que no somos invisibles, ¿verdad? y volvemos a ratificar que el que ganó las elecciones aquí en Venezuela fue el presidente Nicolás Maduro. La derecha siempre, cada vez que hay elecciones, dice que hubo fraude. Ya eso es un disco rayado de la derecha. Porque nosotros votamos por nuestro presidente Nicolás Maduro, porque queremos paz, queremos patria. Nosotros somos un país libre y soberano. Por eso salimos a decidir al mundo que aquí están los hombres y mujeres del cien, hombres y mujeres de la patria de Venezuela, de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez. Y nosotros marchamos con alegría, nosotros no marchamos con odio. Nosotros más bien llamamos la integración. Ahora esas personas, lo que hacen es pura cuestión de odio. Fíjense que utilizan niños. En esta marcha, eso que están haciendo ahorita las guarimbas, la cantidad de menores, son unos irresponsables. El pueblo venezolano está siendo atacado bajo grupos fascistas, donde le están pagando 150 dólares a jóvenes de las comunidades, para que salgan a quemar módulos policiales, módulos de salud, CDI, atacar las casas del partido, atacar los dirigentes revolucionarios, donde amenazan con quemarle a la familia. Eso es fascismo, eso no es democracia. La oposición ha declarado fraude desde el 2002. Para nosotros no es nuevo lo que están haciendo. Claro, las protestas violentas no ganan nada porque están destruyendo un país tan maravilloso como es Venezuela, nuestra patria. ¡Nico Plus! ¡Nico Plus! ¡Que el presidente baile así, ¡Que el presidente baile así, ¡Que con el novenico la calle se agita! ¡Que con el novenico la calle se agita! Bueno, nos acompaña Juan Carlos Monedero, ¿cómo está usted? Gracias por venir a su programa A Pulso. Un placer. La campaña de... Parece que fue ayer que decía Faron Luis de León después de salir... Son alegrías las campañas, ¿verdad? Las campañas son una fiesta. Perdón Venezuela, pero de parte del Gobierno Nacional, porque la extrema derecha no parece ser así. Sí, pero esta ha sido muy festiva y fíjate que una de las cosas que no se le ha prestado atención como el día de las elecciones fue eminentemente pacífico, cosa que lo deseaban todos los presidentes de América Latina, lo deseaba, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, pero parece que algunos están deseando que las cosas salgan mal, que haya ruido, que haya violencia, porque parece que solamente en el ruido y la violencia pueden encontrar su posibilidad. Y hay una cosa que creo que se está discutiendo poco y es cómo los demás candidatos de la derecha están pretendo que María Corina Machado les lleve al abismo, porque el abismo solamente le vale a ella, que está inhabilitada, que ha llamado a la guarimba, que es una mujer que seguramente tendrá problemas legales más temprano o más tarde, porque en España estaría presa. En España, María Corina Machado, después de su llamado a desconocer el resultado y a provocar desórdenes en las calles, te aseguro que estaría presa. ¿Qué pasaría en España, por ejemplo, si esos mismos comandos violentos o comanditos violentos de algún partido en España o de algún partido en el mundo hace lo que está sucediendo, lo que sucedió en lunes, martes, y ya el miércoles no había pasado nada, en lunes y martes en Venezuela, por ejemplo. En España se vivió, es decir, hubo un momento en donde el independentismo vasco entendió que la posibilidad de construir sus objetivos políticos era a través de la violencia y tenía una rama como más brutal, que era directamente el terrorismo de ETA y luego tenían como una subsección que hacía lo que se llama la cale borroca, que era la lucha callejera, ¿no? Que era también violenta, que no era lo mismo, pero el Partido Popular en España cambió la ley para que esa lucha callejera fuera considerada terrorismo. Por tanto, lo que yo he visto aquí, porque lo he visto con mis propios ojos, en España sería considerado terrorismo y las personas, tanto los que han ejecutado los actos como los que han llamado a ejecutar los actos, estarían, te aseguro, detenidos y puestos a disposición judicial acusados de incitación al terrorismo. Pero algunos países llaman de violación de derechos humanos, habría que analizar eso, ¿qué pasaría en Estados Unidos si se repite esta historia que vivimos lunes y martes? Que destruyan hospitales, que destruyan estados, que destruyan... Hay un problema y es que todo lo que se permite en Venezuela no se permite en ningún otro país. Y que tiene que ver también, la explicación es la misma de por qué Venezuela prácticamente en todos los países del mundo no es una cuestión de política exterior, sino que es una cuestión de política interior. Habría que explicarse por qué cuando en España se habla de Venezuela se habla como si fuera una comunidad autónoma de España y no como otro país de fuera. Y es porque con Venezuela se ha construido un arma arrojadiza y Venezuela está ahora mismo en la discusión política en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien reclama posiciones de izquierda, educación pública, sanidad pública, empresas públicas, participación popular, superación de la democracia liberal, cada vez que alguien quiere ir un poquito más allá de las reglas dadas le acusan de bolivariano, le acusan de lo que tú quieras es construir en nuestro país lo mismo que Venezuela y como en Venezuela se ha construido ese marco diabólico de estigmatización, como que se termina la discusión. Entonces, claro, es como en la edad media el argumento del diablo. Entonces, ¿cómo argumentas contra los que te acusan de estar poseído por el diablo? No es sencillo, ¿no? Y en muchos países una parte de la izquierda ha renunciado a defender a Venezuela porque dices que me resulta un enorme despliegue de energía y prefiero no hacerlo. Y se equivocan, ¿sabes por qué? Y esto creo que es lo más importante que te voy a decir en toda la charla. Y tiene que ver con un libro que me sorprendió mucho releerlo. Lo había leído más joven pero lo he vuelto a leer y me he quedado de piedra. De Aimeces Aire que era un político de Martinica, un político negro que escribió en 1950 un libro que se llama Sobre el colonialismo. ¿Dónde él cuenta que todo lo que los europeos hicieron en África todo lo que los alemanes hicieron en Namibia contra los Herodes, los Damna, los Otentotes, todo lo hicieron luego a otros alemanes. En África lo hicieron por negros, a los alemanes lo hicieron por judíos, comunistas, anarquistas, socialistas, homosexuales, gitanos. Todo lo que está intentando hacerse en Venezuela, todo, si le sale bien lo van a repetir en todos los países de América Latina. Y eso te lo digo no porque tengáis una bola de cristal, no porque tengáis una bola de cristal, sino porque la derecha aprende. ¿Por qué apoya a la derecha que siempre ha sido antisemita, apoya a Netanyahu? ¿Por qué la derecha europea y la derecha latinoamericana que siempre ha odiado a los judíos que hace nada estaban insultando a Soros o estaban insultando a Marx por judíos, ¿por qué ahora apoyan a Netanyahu? Bueno, porque si Netanyahu se sale con la suya, ellos tienen un ejemplo de lo que les gustaría hacer con cualquier opositor en sus países. Y van a justificar lo que lo hacen contra otros. Los judíos lo hacen con los palestinos. Pero es que después lo van a hacer con los judíos de dentro, ¿eh? O sea, toda la masacre, si le sale bien a Netanyahu, va a hacer lo mismo con los que están manifestándose en la calle protestando contra las masacres. Fíjese, hace tres semanas antes de las elecciones nosotros hicimos un programa y hablábamos de lo que se decía en el momento. La extrema derecha no iba a reconocer el resultado. Ya se dio ese evento el 28 de julio y usted me dijo en ese momento que sin duda el mensaje, el guión de la extrema derecha ya estaba listo y que la acción nunca fue electoral. ¿Cómo podemos analizar ese evento que no fue electoral? Estados Unidos se ha quitado la careta para estar nuevamente de frente a un golpe de Estado. Lo dijo la responsable del comando sur y lo dijo Donald Trump. Quieren el petróleo de Venezuela y también quieren castigar en la espalda de Venezuela a todas las izquierdas del mundo y decirles si seguís con vuestra actitud vais a terminar como Venezuela. Y claro que era un guión escrito. No tenemos que ser ingenuos. La crisis del modelo neoliberal a partir de 2008 que es lo que les ha llevado a llamar a la extrema derecha y la crisis geopolítica es que Estados Unidos tiene problemas serios. Serios, en términos geopolíticos. Va a perder la guerra en Ucrania, perdió la guerra en Afganistán que tuvo que salir de allí huyendo, no le han salido bien las cosas en Irak, no le han salido bien las cosas en Siria y necesita de alguna manera a través de la guerra justificar sus posiciones. Si Venezuela se sale con la suya pues resulta que tiene una nueva derrota Estados Unidos y son demasiadas derrotas. Y por eso te decía que estaba escrito a las estrellas que lo que quería la oposición era participar. Tenemos que ser justos, Julio, yo creo que no era toda la oposición. Yo creo que la oposición ha sido abducida por María Corriera Machado. Yo no sé, Manuel Rosales que es un tipo con experiencia política, ¿por qué no sale a dar un golpe encima de la mesa y decirle a María Corriera Machado has incumplido la ley, te vamos a poner los hierros, vas a ir presa y yo me hago cargo de la oposición y me hago cargo de los cuatro millones y medio de votos que son muchos votos. Y una derecha sensata e inteligente diría pues vamos a empezar a trabajar con nuestros cuatro millones y medio de votos y vamos a empezar a trabajar políticamente. Porque María Corriera Machado no puede hacer eso porque va a estar inhabilitada entonces ella lo que necesita es romperlo todo a ver si de las cenizas ella puede emerger como lideresa. Pero los demás ¿qué hacen? Usted decía que el tema ya es una batalla internacional me lo acaba de comentar y ese sector extremista empezó a publicar un poco de actas y papeles otros rasgados. Hoy el doctor Jorge Rodríguez hizo una exposición en una rueda de prensa presentando varias pruebas y acaba con el mito que existía con las actas supuestamente verificadas pero para el mundo esas actas son reales. ¿Cuál es la batalla que hay que quedar ahí? Eso también es muy importante y yo creo que no se ha explicado del todo bien. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo el mundo occidental el voto es en una urna mientras que en Venezuela el voto es en una máquina. Automatizado. Claro. Y la gente eso no lo entiende porque nosotros entendemos físicamente que hay una urna se mete el voto cuando termina la jornada electoral se abre la urna se cuentan los votos y se hace un acta. Aquí no es así. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido fraude electoral toda la vida con Acción Democrática y con COPEI. Claro. Hoy el presidente presentaba por ejemplo a Ramos Alú en el año 2004 en el 2006 el que es ahora gobernador del Estado Zulia Manuel Rosales luego en el 2013 también lo hizo Enrique Capriles todos esos han dicho que van a presentar las pruebas y ha pasado casi 20 años y no lo han hecho. Nunca las presentan. Entonces ¿qué ocurre aquí? Ocurre algo que pasaba aquí pero también pasaba por ejemplo en México el acta mata al voto los que redactan el acta fuera en las ciudades fuera en Caracas donde fuera al final si Acción Democrática y COPEI redactaban el acta donde supuestamente se validaba el resultado final y no se recogían los votos de la izquierda no funcionaba. Por eso ustedes optan por un método electrónico donde si en Europa tenemos la urna ustedes tienen la máquina y la máquina es la que emite el acta eso no se entiende no se entiende esta máquina es la que emite el acta y por eso cuando se audita la máquina es cuando realmente se está verificando si la máquina dicta lo que realmente ha salido el acta real es la que sale de la máquina y lo que están esgrimiendo desde la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado es un resguardo es un papel pero conviene que la gente lo entienda es un respaldo pero entendamos ese respaldo ese respaldo tiene una ventaja y es que lo tienen todos los miembros de la mesa y por tanto si como ocurre que era lo que temíamos todos los supuestos resguardos que tiene Edmundo González no coinciden con los resguardos de los demás y no coincide con el voto que sale de la maquinita que es lo más seguro ha mentido entonces había una doble trampa primero presentaron algunas mesas que a lo mejor eran reales eran de sitio donde habrá ganado la oposición y decían hemos proyectado y teníamos recuerdo que decían el primer día el 73% de los votos porque en sus proyecciones ilusas a lo mejor contando lo que habían sacado en el latillo y la lagunita pues decían hemos ganado en toda Venezuela luego además hoy sabemos que es que encima se han inventado esos papelitos decía que tenían el 40% y decían que tenían el 40% y decían no tenéis el 100% porque tenéis testigos en todas las mesas y cuando han terminado la jornada electoral todos vuestros testigos se han ido con esa documentación yo escuché a Omar Barbosa que forma parte de la plataforma unitaria diciendo casi que a las 8 de la noche que ellos tenían el 30% de las actas luego a la hora salió María Corina Machado y dice que tienen el 40% y en esa misma declaración 10 minutos después ella dice que ya tiene el 100% de las actas que presentó el CNE y después de 15 minutos le dan la palabra al señor del mundo que muy poco habla en algunas declaraciones y dice que no la tiene completa entonces ¿cómo creer? porque están improvisando ¿cómo creer? claro y además que eso es lo que podría generar en aquel sector el descontento todo un escenario para que Estados Unidos están improvisando Julio porque están peleados entre ellos porque el diseño era bueno el diseño es impecable el que han hecho se hackea al Consejo Nacional Electoral un ataque claro no puede dar los datos oficiales y aparece la oposición diciendo yo tengo las actas oficiales aquí están tengo el 73% un plan y luego encima encima llama desórdenes y es algo que quiero rescatar y quiero poner encima de la mesa la inteligencia del presidente Nicolás Maduro porque lo que le pedía el cuerpo al chavismo y al ejército era reprimir con fuerza a esos tipos que estaban destrozando escuelas quemando hospitales quemando centros de votación centros de salud en cualquier otro país en cualquier otro país ese despliegue ese despliegue de violencia es raro que no termine con muchos muertos y fíjate si con las mentiras de las supuestas actas han generado este escándalo que no sería si la noche del domingo y el lunes hubiera sobre las calles de Venezuela 200 muertos fíjate el ataque brutal que supondría al gobierno al presidente Nicolás Maduro a Venezuela etcétera y por tanto te digo que estaba muy bien diseñado lo que pasa es que como están peleados entre ellos no terminan de llegar a acuerdos y por eso ni siquiera comparten la información y seguramente María Corina Maestado sí que tenía la información los otros no la tenían o ella le da la información y no la interpreta bien y no están conjuntados porque al final hacen malas cosas ¿cómo puedes presentar unas actas tan burdas como las que han presentado? es un delito además aparte que es un delito actas con como tú dices firmadas con iniciales otras sin firmar otras estaban rotas entonces ¿por qué haces eso? y eso es lo que explica también y lo tiene que saber todo el mundo que cuando el Tribunal Supremo de Justicia ha citado hoy a los 10 candidatos y el Mundo González no ha querido ir ¿por qué no fue? por ejemplo pues porque si no lo tienen que meter preso o sea si el Mundo González presenta unas actas que son falsas es un delito electoral y es uno de los delitos más graves que puede haber en un país intentar falsificar el resultado de las elecciones que va a cambiar el gobierno de un país es un delito muy serio tendríamos tres delitos presentar al TSJ el análisis que hacemos presentar al TSJ unas actas que no son reales dar un resultado por encima del Consejo Nacional Electoral que es un delito además y el que llamar a los desórdenes llamar a los desórdenes esa noche claro pero digamos que María Corina podría ser la que podría reunir los tres Edmundo el hombre con eso de que está mayor y habla poco podría un poco ponerse de lado ¿no? pero claro si él es el que presenta esos documentos en el Consejo Nacional Electoral él y sus abogados tienen que ir presos y el señor tampoco dirá no estoy yo como para ir preso yo estuve leyendo algunas cosas sobre todo usted que bueno el presidente a veces hace relación a que se presentan como personajes buenos adultos mayores por ejemplo yo estuve leyendo el prontuario de ese señor en El Salvador cuando estaba El Salvador es terrible en El Salvador cuando Leopoldo Castillo que tenía un programa de televisión en Globovisión una televisora privada de Venezuela bueno él conocido como el Matacura era embajador él era el asesor o la mano derecha de Leopoldo Castillo entonces también tiene un prontuario fascista y terrorista que es lo que vemos en las calles los primeros días de esta semana cuando había un plan en Ecuador para asesinar a toda la gente de izquierdas incluidos a los curas recordemos que asesinaron a Eyacuría y a todos los sacerdotes jesuitas y se sabe hay pruebas de que Leopoldo Castillo participó ayudó en ese operativo de asesinato de insurgentes de izquierdas y el número uno de la embajada después de Leopoldo Castillo era Elmundo González o sea sabía todo lo que ocurría no son no son trigo limpio no son trigo limpio y es uno de los errores de la oposición que dice oye que hay mucha gente joven inteligente preparada porque no preparáis otra oposición porque seguís insistiendo en los que vienen dando golpes de estado desde el año 2002 cuando menos porque no hacéis el esfuerzo de en vez de presentar un proyecto de desmantelamiento del país presentáis un proyecto de país porque no hacéis un programa en inglés un programa realmente en castellano para plantear políticas alternativas a las que hace el gobierno si realmente creéis que el modelo neoliberal es bueno y que el socialismo es malo haced un programa neoliberal presentadlo Saraí me pone por aquí Julio los yanquis dicen que están atacando a los manifestantes pacíficos ellos golpearon y encarcelaron a los manifestantes que marchaban en defensa de Palestina y hasta una alcaldesa metieron presa si han destituido a rectores se han llevado presos a los estudiantes que los campus universitarios estaban pidiendo que se acabara el genocidio en en Palestina han detenido y han matado a mucha gente del del Black Lives Matter esa reivindicación de la comunidad negra les disparan y luego si el que dispara es un blanco pues termina siendo absuelto en muchos de los casos Estados Unidos no está para dar muchas lecciones creo que de nada recordemos que Donald Trump presionó al gobernador de Georgia para que se inventara le llamó le presionó para que se inventara 10.000 votos porque con 10.000 votos se hubiera ganado en Georgia Donald Trump y se hubiera ganado en Georgia Donald Trump el presidente no sería Biden sino que sería Donald Trump ¿y qué pasó? ¿pasó algo por esa presión? No los jueces conservadores la absolvieron ¿alguien ha preguntado a Biden dónde estaban esos 10.000 votos? ¿alguien ha preguntado en Estados Unidos cuando unos jueces también corruptos le dieron la victoria a George Bush frente al Gore? Es que Estados Unidos no está para dar muchas lecciones de nada Ricardo Internista me dice Epa Julio pregúntale al invitado si a los reyes de España los han auditado alguna autoridad electoral ¿la democracia española tiene carácter participativo y protagonico como en Venezuela? Protagónico del rey mucho eso sí que es protagónico son esas contradicciones se le criticó mucho a Boric al presidente de Chile que desde Emiratos Árabes dijera que aparezcan todas las actas porque además no entendía bien el sistema electoral que he intentado contar someramente y no entendía que es que las actas son lo que dice la máquina y eso no lo entendía él eso está en el centro de cómputo claro pero eso no lo entendía decía no no es que el acta es el resguardo es que no que en Venezuela el resguardo no son las actas porque ese resguardo te lo puedes inventar como han hecho puedes falsificarlo con photoshop y eso creo que había que haberlo explicado antes sabiendo que iban a contar desde la oposición toda esta sarta de mentiras que ha sido muy intuitiva yo llevo tres días explicándole al mundo mundial como no tienen razón porque intuitivamente dice no no es que las actas son el voto es lo real y dice no 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 lo real es lo que sale de la maquinita no no pero el voto no no se puede falsificar y no lo terminan de entender por eso estoy muy contento hoy Julio de que el tribunal superior de justicia el tribunal supremo de justicia el supremo de justicia le haya dado tres días después del recurso contencioso que ha presentado Nicolás Maduro para que el CNE presente las actas las actas los incidentes pruebas del hackeo de todo lo que están utilizando como sospecha para justificar que el resultado no se corresponde pues ahora tiene que presentarlo estaba en plazo el consejo nacional electoral estaba en plazo la gente decía no tenía que haberlo presentado hace dos días no es verdad o sea con la ley orgánica de procesos electorales no ha incumplido los plazos igual sí que ha incumplido algún uso consuetudinario de otras ocasiones pero es que yo le diré al CNE oiga no se adelante usted en publicar cosas si no ha cumplido todos los procesos de auditoría de solución de quejas de verificación de funcionamiento porque entonces va a decir ves se ha adelantado y no ha cumplido los plazos cuidado entonces para la pregunta se entrega todo eso un hipotético Juan Carlos se entrega todo esto el profesor se entrega allí y ven que las actas efectivamente como ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro yo tengo el 100% de las actas del partido van se entregan se ratifica la victoria del presidente Nicolás Maduro se va a acabar el ataque internacional cuál es el guión que le espera la extrema derecha luego de que han cometido un fraude con las actas y las actas estén 100% verificadas y se acabe ya la matriz de opinión sobre todo en Venezuela capaz no en el mundo porque el presidente decía algo muy interesante lo del mundo González Urrutia no fue noticia en el ámbito internacional que no acudió al Tribunal Supremo de Justicia claro pues esto es lo segundo más importante que te voy a contar esta noche me he dicho dos cosas lo segundo más importante es que yo creo que las elecciones que ha habido en Venezuela son una suerte de parteaguas entre el declive de la hegemonía norteamericana acompañada como mayordomos tristes de la Unión Europea y los BRICS ese conjunto de países donde está Brasil Rusia, China India, Arabia Saudí donde fue invitada la Argentina y declinó y donde está invitada Venezuela ¿por qué te digo que es un punto de inflexión muy importante? porque ese declive que estamos verificando de Estados Unidos Estados Unidos tiene un problema grave de suministro de petróleo para su propio consumo si Venezuela que es el país con las reservas registradas más importantes del planeta empieza a trabajar con los BRICS y no trabaja con Estados Unidos Estados Unidos tiene un problema y por eso yo no descarto invitaron al presidente de Rusia yo no descarto que dé marcha tras Estados Unidos es decir gente inteligente hoy está hablando con un grupo que se llama empresarios ¿cómo se llama? empresarios del petróleo de Texas que le están diciendo al presidente Terán el compañero Terán que está en parte de ese empresariado pues le está diciendo a Biden estás loco si no conseguimos que Venezuela colabore con nosotros no vamos a poder garantizar la necesidad energética del país y por tanto fíjate en ese parteaguas hay un sector que dice tenemos que irnos con Estados Unidos y con la OTAN a como sea le regalamos el territorio le regalamos a la Exxon el desequivo le regalamos lo que quieran y otro sector que dice vamos a ser soberanos y vamos a crecer con los BRICS y vamos a ser soberanos energéticamente y vamos a vender nuestras riquezas y creo que este comportamiento de la oposición este comportamiento de Estados Unidos este comportamiento de Perú este comportamiento de Argentina está acabando la fosa de diferencias y cuando se termine la dictadura legal y democrática de Argentina cuando se termine la dictadura ilegal y no democrática de Perú cuando se terminen todos esos sucesos creo que desafortunados de las democracias latinoamericanas y se mira hacia adelante ya no van a mirar hacia Estados Unidos ese mirar hacia adelante va a ser por ejemplo Perú dice que aquí hubo fraude que puede decir Perú de eso como llegó Dina Boluart el presidente Castillo encarcelado porque a él le dieron un golpe de Estado ¿quiénes son? ¿no? o el demente de Milley esta mañana me llamaban de una radio argentina un periodista muy vehemente me decía es que Venezuela es que los inmigrantes y digo claro es que ha habido una sanción durísima que ha costado lo comentaba el Washington Post tres veces lo que provocó la gran depresión en Estados Unidos entonces el tipo insistía le digo mire me va a perdonar pero han venido muchos periodistas argentinos a cubrir las elecciones y se han sorprendido de que los supermercados venezolanos hay más productos que los supermercados argentinos y más baratos hoy uno de los que siempre ha denunciado el fraude que lo decía el presidente yo vi el video luego hay una cadena comercial de farmacia en este país y mientras que ellos dicen y las personas de la plataforma unitaria llaman que aquí hay una desobediencia civil una guerra civil un ambiente hostil para que la gente salga a trabajar y todo esto está comprando como si nada dentro lo voy a decir públicamente dentro de farmatodo comprando como cualquier cosa mientras eso es lo que dice en las redes sociales pero en la realidad es otra es que por eso te decía también que estos golpes mediáticos porque son golpes mediáticos eso lo hizo Gerardo Blay se me olvidó de nombrar quien era el personaje son golpes mediáticos que construyen una realidad paralela pero la realidad paralela dura lo que dura su contrastación con la realidad yo puedo decir que esto no existe pero existe y suena y cualquiera se choca con ello sea una mosca o sea un ser humano entonces claro fíjate que esto es lo tercero más importante que te voy a decir se creen está la monetilla de Juan Carlos Moneda se creen sus propias no, no no voy a decir más de cinco grandes cosas importantes una de las cosas que les pasa es que terminan creyendo sus propias mentiras porque les construyen mundos paralelos y el emperador está desnudo pero no lo sabe fíjate que alguien me explique a ver si la gente que te está escribiendo alguien me explica cómo es posible que Sottsil Galvez la candidata que contendió contra Claudia Seinbaum en México por la derecha y Claudia Seinbaum por la izquierda por Morena cómo es posible que pierdas por 30 puntos y nadie te lo diga cómo es posible que seas derrotada por 30 puntos de distancia y nadie en tu equipo te haya dicho vamos mal en las encuestas y que incluso esa noche electoral hagas el ridículo dando una rueda de prensa diciendo hemos ganado hemos ganado y llamen al fraude porque también algunos llamaron al fraude entonces al final esta gente terminan creyéndose ese guión que les han preparado unos guionistas de Hollywood para representar su show tú sabes que cuando termina la guerra de Irak le piden a los guionistas de Top Gun que diseñen cómo tiene que anunciar George Bush el fin de la guerra y entonces parece que él baja de un portaaviones que está en Irak y va con el casco y parece que él ha pilotado el avión como si fuera ¿cómo se llama ese? Tom Cruise ¿no? entonces esos guiones se los han hecho el día anterior esa encuestadora que se está mencionando que ha trabajado mucho con la CIA dice no el Exit Poll dice que hemos ganado por el 73% las encuestas que publican prácticamente todos los los periódicos occidentales el Mercurio el País el Clarín el Excelsior claro todos dicen gana le saca 70 puntos claro luego la gente ve eso y dice o las encuestas son unos mentirosos o ha habido fraude y como la gente vive en esa burbuja en esa cámara de eco donde solamente recibe ese tipo de información lo contaba en una viñeta un argentino que había un padre viendo las noticias en la computadora y la hija le dice pero papá ¿no te das cuenta que son mentiras? y el padre le dice pero hija ¿cómo van a ser mentiras si coincide con lo que pienso? entonces parece que ya la gente no quiere que le cuente las noticias quieren que le reafirmen lo que quieren pensar fíjense hablando de redes sociales ex instagram tiktok sabemos que hay muchas cuentas que la han bloqueado no solamente ahora eso es histórico a presidentes como a nicolás maduro otros presidentes el tema de max zuckenberg pero ahora el mos ha tomado la bandera de la ultraderecha venezolana ¿por qué pasa eso? y si uno revisa sus redes sociales es el que más publica me atrevería a decir fake news contra venezuela y el presidente lo ha denunciado y hay un ciberataque el periodista Roy ha publicado como 20 noticias falsas y bastante y fotos y videos hay varios no sé si usted recuerda usted lo debe recordar el que sale yo lo vi de ¿cómo que se llama? del compañero serrano que colocó en una vivienda estaban sacando unas cajas de aire acondicionado y el nos dice mira como se roban como se roban como se roban las cajas contentivas de las actas y son varios la mentira que ha hecho el nos dice tiene que preocuparnos porque porque los empresarios que inciden en política son la base del fascismo de los años 20 y los años 30 es preocupante Mussolini emerge con ese tipo de empresarios Hitler es nombrado canciller sobre la base de la desislación de emergencia de la república de Weimar después de una reunión con los grandes empresarios que dicen venga porque si no van a venir las izquierdas preferimos que venga que venga este y bueno que se encarguen en la calle de matar a comunistas y nosotros dijo la derecha entonces nosotros gestionamos el estado y luego en la noche de los cuchillos largos mataron a los conservadores que pensaron que se iban a contentar los nazis con solamente parar en las calles a los comunistas estos empresarios recuerda que Netanyahu recibió como si fuera un jefe de estado a Elon Musk lo recibió como un jefe de estado y este señor se considera capacitado como empresario de incidir en resultados electorales es decir se convierten en fascistas y a mi lo que me preocupa es que le hemos entregado nuestras comunicaciones a fascistas y la cuarta cosa más importante que te voy a decir esta noche es que ya tengo que medirla bien es que igual que hace 100 años peleamos por el derecho al voto para tener democracias ahora o recuperamos una comunicación libre, veraz, fiable y plural o se acaban nuestras democracias si la comunicación se la dejamos en manos de empresarios que controlan Facebook Whatsapp Instagram Twitter o X estamos perdidos porque intoxican a la gente en Ruanda una radio una radio la radio de las mil colinas fue la que envenenó a los Hutus para asesinar a decenas de miles de Tutsis una radio envenenando y ahora tenemos las redes constantemente o entreteniéndote para que no te preguntes ni la hora o intoxicando o intoxicándote entonces ¿cómo vamos a hablar con nadie? están circulando cadenas que me quieren a mí matar y que no sé qué pero por favor es decir están envenenando a la gente diciéndoles que los que no pensamos como los dueños de estos medios de comunicación poco menos que queremos no sé el apocalipsis cuando son estos otros los que van a traernos el apocalipsis recientemente yo le preguntaba al jefe de estado en un programa en TikTok TikTok Live le preguntaba de lo que él siempre decía en campaña David contra Goliat ¿estamos viendo a Goliat en este momento? sí 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 porque tiene mucho poder yo siempre digo que no estamos peleando contra molinos de viento son gigantes como bien veía Don Quijote ¿no? en la metáfora de Don Quijote sabes que habían privatizado los molinos los fúcares los banqueros alemanes habían subido mucho los aranceles por las tasas por moler trigo y por tanto eran unos gigantes porque golpeaban de alguna manera el bienestar de los sectores populares y por eso Don Quijote lo pone a pelear contra gigantes pero es que hoy son gigantes tienen los medios de comunicación tienen mucho caso tienen las transnacionales tienen tienen el monopolio de las armas son capaces de generar hambrunas tienen el monopolio tecnológico que es una de las cosas que el presidente yo vengo diciendo en todos sitios que a mí lo que me interesaba más era el lunes más que el 28 porque yo estaba convencido de que iba a ganar Nicolás Maduro porque no tenía razones de ganar la derecha porque no tenía ni a los evangelistas ni al ejército ni a los empresarios ni a los sectores populares no podía ganar y luego cuando uno mira los datos históricos de resultados electorales era muy complicado que la derecha pudiera pudiera sobrepasar al chavismo también contando con la migración forzosa que ha habido por las sanciones y el bloqueo pero a mí me interesaba la reflexión que iba a hacer el presidente del día después es decir asumir que Venezuela tiene que cambiar cosas que Venezuela tiene que comenzar una nueva etapa y por eso me parece muy sensato y yo creo que se acaba ya esta bronca esta pelea porque una parte importante de la oposición quiere paz quiere desarrollo económico quiere que las cosas funcionen quieren que no pierda Venezuela una parte importante de su capital real que es su gente los países con mucha población son países poderosos y la oposición si yo fuera de la oposición venezolana desearía que regresaran todos los que se han ido para que mi país fuera más poderoso para que mi país fuera tuviera más peso en el concierto mundial y para que toda esa gente de fuera pueda regresar a Venezuela tiene que funcionar la economía y para funcionar la economía tiene que haber tranquilidad tiene que haber previsibilidad tiene que haber concordia y por eso ojalá pronto ya digo una parte de la oposición de derechas que creen en el modelo neoliberal allá ellos pero que creen en la democracia que creen en la constitución que están dispuestos a contender contra Nicolás Maduro o el chavismo desde los presupuestos de la propia constitución manden al basurero de la historia a personajes nefastos como María Colina Machado y también a este señorito que parece que no se entera de nada pero oiga si usted no se entera de nada pues no sé vayase a su casa deje de apoyar las decisiones de María Colina Machado porque al final es usted cómplice y ya digo y otros personajes puedan ocupar ese espacio porque también es muy bueno que en un país haya una oposición Julio es bueno que el chavismo tenga una oposición pero una verdadera oposición claro 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 no es extremista fascista terrorista es que no aporta nada fíjese hay mucha gente participando en redes sociales voy a leer algunos comentarios pero también usted nos puede escribir o mandar notas de audio el 0412-334-5488 0412-334-5488 me dicen que hay unas notas de audio vamos a escuchar que dice el pueblo que ve este programa adelante señor director escuchemos la primera saludos Julio y aquí de Barquisimeto Estado Lara la vez pasada le dejé un saludo a Juan Carlos Monedero que lo conocí cuando la cumbre la deuda social del Parlatino aquí en Barquisimeto que se hizo creo que fue en el año 2002-2003 y y no me pasaste el saludo pero bueno se le saluda hoy espero que hoy sí reciba el saludo el camarada Juan Carlos quería preguntarle qué opina de cómo se está dilucidando la situación de estas elecciones en Venezuela y si ya los Estados Unidos están como quien dice dando la autorización al señor Edmundo que se autoproclame cómo va el panorama entonces de las relaciones internacionales de Venezuela nuevamente hay un saludo ya estamos poniendo el saludo que le debía y gracias por 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 el cariño durante todos estos años hay una petición que como decía antes intuitivamente es lo que está reclamando pues todo el mundo que es la publicación de las actas mesa a mesa las 30.000 mesas y que al final se sepa de una manera fehaciente que es lo que se ha votado en las 30.000 mesas y eso se tiene que publicar en los plazos que el CNE entienda que le corresponden no porque alguien te empuja desde fuera para que publiques antes de tiempo porque en otros momentos lo que se ha publicado también es cuando la tendencia era irreversible quién era el ganador y como ocurre en todos los países y ahora lo que tiene que hacer es terminar el CNE de completar las elecciones con su cronograma que va a terminar con la auditoría cívica donde van ustedes a abrir el 51% de las cajas donde están los resguardos es que es imposible que no coincidan todos los datos las actas que se hicieron el día de las elecciones que firmaron los miembros de la mesa los testigos el acta real que sale en la máquina el cómputo que hace el Consejo Nacional Electoral el cómputo que hacen los diferentes partidos el acta que sale del 55% de las cajas donde están los resguardos y que también se ha hecho un acta el acta que se va a hacer cuando se audite el 51% de las cajas finalmente es que son muchos datos y por tanto no se sostiene esta idea de que puede haber fraude no es real y por eso siempre todos los presidentes de los tribunales electorales de América Latina han dicho este sistema es muy fiable saquen ya los datos saquen los datos bueno pues los datos saldrán ojalá salgan muy pronto pero ha habido un adelanto y no sé si es un adelanto porque no sé si en los plazos mañana pasado a lo mejor nos encontramos con que el CNE saca los datos esos los llamados tabla mesa pero lo que tenemos ya es que el Tribunal Supremo de Justicia ha obligado a todos los partidos a presentar su información y su información tiene que coincidir con el resto de las informaciones o sea los datos que tiene el PSU no pueden estar falsificados tienen que coincidir con los que el día de la elección por la noche mandaron en un sobre lo que llaman ustedes el sobre uno cerrado y firmado por todos los mismos de la mesa se mandó a Caracas al Consejo Nacional Electoral en un correo privado y por tanto ese sobre tiene que coincidir con lo que tienen los miembros de la mesa no puede haber trampa y repito si Edmundo González no se ha personado hoy es porque no quiere dar cuenta personalmente de la validez de esas actas que ha presentado María Corina Machado en esa página fake Brasil va a reconocer Colombia va a reconocer México va a reconocer ha reconocido Bolivia ha reconocido los países del alba ha reconocido Rusia China India es decir ha reconocido el grueso del planeta ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos va a ponerse del lado del loco de mi ley de la dictadora de Perú va a renunciar a tener un espacio de diálogo con los grandes países latinoamericanos porque no nos equivoquemos también López Obrador Lula Petro le han dicho a la OEA a la Organización de Estados Americanos no te queremos no eres nadie no vales para certificar ninguna calidad democrática en nuestro continente y eso enfureció Almagro bueno Almagro es un sinvergüenza es un tipo que justificó el golpe de estado contra Evo Morales fue la que validó a Janín Áñez que está en la cárcel por dar un golpe de estado Almagro estaba con la golpista Janín Áñez pero por Dios bendito y por eso López Obrador ha dicho pero usted es un sinvergüenza y Lula le ha dicho usted es un sinvergüenza y cualquier persona decente le tiene que decir a Almagro usted es un sinvergüenza y la OEA es una recuperación por parte de Estados Unidos desesperada cuando sus títeres Macri Iván Duque Bolsonaro dinamitaron la UNASUR que era el espacio real junto con la CELAC de la representación de América Latina Centroamérica y México porque Estados Unidos quiere la OEA porque es la que él controla y el presidente Chávez que es una de las cosas por las cuales le han odiado siempre montó la UNASUR montó la CELAC y dijo aquí Estados Unidos no somos los países latinoamericanos hablando de las incongruencias de la extrema derecha vamos a realizar una pausa una última pregunta señor Leonardo vamos para allá dice dicen en redes sociales que sobre todo Tomás Guanipa lo dijo en redes sociales que por qué no repetimos las elecciones qué le parece cómo analizar eso si ellos ganaron si ellos ganaron tienen las actas por qué quieren repetir las elecciones y también hay inicialmente el canciller de Petro creo que también se equivocó porque se viene equivocando porque jugaba con esa idea y aparte tuvo una frase muy fea enséñales al mundo y el mundo qué tiene que decir o sea si yo como español me dice alguien enséñales al mundo váyase usted de paseo o sea quién es usted para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi sistema político entonces creo que ahí ese señor no sé si estuvo demasiado tiempo en Estados Unidos de embajador y ahí se le pegaron tics que no son convenientes para un gobierno progresista y para una persona progresista y a la que tanto quiero como Petro que me parece una persona muy valiente muy sensata y muy inteligente creo que pero cómo se explica eso de querer repetir las elecciones esa misma ultraderecha que dice que ganó por paliza además yo juego contigo 20 dólares a cara a cruz y tiraba una moneda tú dices cara sale cara y te digo ahora me juego 40 y tiraba una moneda y vuelves a ganar tú yo me juego 80 y vuelves a ganar tú 160 y ya gano yo digo ya no juego más oiga así no son las cosas las elecciones es un día que nos ponemos todos de acuerdo para expresar la voluntad popular después de un debate de una deliberación donde se han evaluado las propuestas y también el desempeño de los diferentes actores políticos y en ese día de las elecciones nos ponemos de acuerdo para articular quién va a dirigir el Estado cuidado y también ha dicho el presidente una cosa muy importante quién va a dirigir el Estado no quién va a cambiar la constitución porque gana mi ley las elecciones y se permite el lujo de cambiar presupuestos constitucionales que es lo que le llevó al presidente Nicolás Maduro a decir oiga aquí no piensen que van a llegar los fascistas y van a cambiar las políticas que el pueblo se ha dado a sí mismo para prosperar eso no es en las elecciones tú no puedes desmantelar la base democrática de un país el día de las elecciones es el día donde dirimimos quién va a gobernar en el próximo lapso en la democracia liberal decía Rousseau en el contrato social qué tontos los ingleses que creen que son libres porque votan cuando solamente son libres una vez cada cuatro años la democracia protagónica hace que el pueblo sea protagonista no solamente el día de las elecciones sino todos los días y es ese pueblo que se considera protagonista el que dice vamos a elegir quién va a dirigir el gobierno pero el funcionamiento del estado lo hacemos entre todos y la constitución la aplicamos entre todos y el poder constituyente lo tenemos el pueblo no el que gana las elecciones por eso esa frase que tanto la decía Chávez y que también la ha dicho muchas veces el presidente Maduro mandamos obedeciendo obedeciendo al pueblo que tiene ese protagonismo claro que de repente ese esfuerzo que hace un país de decir quién va a dirigir la política si pierdes digas vamos a tirar otra vez la moneda a ver si gano yo o me da eso no es serio fíjese vamos a realizar una pausa recuerde puede participar con nosotros arroba j río btb en ex la cuenta del espacio arroba pulso piso btb mi cuenta en instagram arroba j río bf y también estamos en tiktok jr periodista y el 0 4 12 3 3 4 5 4 8 8 son las 11 y 2 de la noche me decía no puede ser que estemos una hora y media conversando pero bueno si es que hablas mucho vamos a la pausa leo vaya y venga no se parte bueno continuamos su programa a pulso recuerde puede participar con nosotros arroba j río btb en ex la cuenta del espacio arroba pulso piso btb mi cuenta en instagram arroba j río bf también estamos en tiktok jr periodista y el 0 4 12 3 3 4 5 4 8 8 vamos a pulso en los medios están con nosotros vía streaming madelaine garcía periodista de telesur y el capitán luis cabrera periodista de tv fan buenas noches madelaine como estas saludos buenas noches luis vamos a comenzar con la dama sin duda madelaine buenas noches tiempo sin escucharte realmente te escucho todos los días pero te escuchamos buenas noches cómo estás Juan cómo estás Julio bueno y luis Juan cuál es tu análisis de lo que pueda suceder después de todo esto fíjate la sala electoral comienza la investigación y debe verificar todos los procesos pero paralelamente ya Estados Unidos con sus aliados en el mismo escenario de Juan Guaidó si eso se mantiene así cuál cuál es tu análisis de lo que va a suceder ya Venezuela tiene experiencia en esto y hemos corrido como con un gobierno paralelo interino inexistente pero para la narrativa internacional es el supuesto presidente del mundo González Burrutia porque precisamente ellos dejan ver esas actas en esa página se adelantan al CNE hacen todo o sea la supuesta cuarta va perfecta pero ya sabemos que para acá en el terreno nacional no funciona ¿no? más allá de sus seguidores y de ellos que están convencidos por toda la campaña que generaron durante todo este tiempo para que cognitivamente la gente bueno creyera que ciertamente iba a haber ese fraude ¿no? de hecho un día antes ellos crean esta página y curiosamente sucede así ellos entonces son pitonizos para saber que al día siguiente iban a pasar las cosas ¿no? sé cuál es tu análisis frente a eso y lo segundo ¿por qué crees tú que al final van necesitan de esa estructura o de esa ese supuesto gobierno inexistente que hay detrás que buscan ¿por qué no reconocer a Nicolás Maduro si le ha dado si le ha dado todas las consideraciones necesarias garantías para invertir y para hacer de todo o sea ¿cuál es el ensañamiento? gracias Madeline hay un hay un filósofo popular en México el filósofo de Güemes y una de las cosas que cuenta es que cuando dos galgos persiguen a un conejo si el primero no lo agarra el segundo menos que quiere decir que si el primer Guaidó no sirvió para nada no te digo nada este segundo ¿no? yo he contado varias veces que se montaron varios de la oposición en un taxi y un taxista negro no hay desdentado de esos que desprecian tanto estos estos blanquitos guapos y prístinos y le preguntaron bueno ¿y cómo ve usted esto de Guaidó y cómo ve lo que va a venir ahora? entonces el hombre se gira y dice pues después de Guaidó vendrá Guaidré ¿no? que era como esa sabiduría popular de reírse de esta gente ¿no? si Guaidó no ha sido capaz de hacer nada nada ¿qué va a hacer ahora este señor que no pinta nada que está muy mayor que está enfermo que se nota que no tiene voluntad que no lo reconoce Rusia que no lo reconoce China que no lo reconoce India que no lo reconoce los BRICS que no lo reconoce una buena parte de América Latina ¿a dónde coño va? entonces Estados Unidos lo que hace sigue echándose paladas sobre su propia tumba o sea no no veo ninguna posibilidad de nada y como bien dices hay sectores crecientes en Estados Unidos empresariales que están aquí invirtiendo y que le van a presionar tanto a Trump como a Biden para que dejen de hacer el idiota porque los sectores norteamericanos dicen es que estamos ganando aquí plata estamos aquí obteniendo beneficios que es lo que quieren los empresarios y ustedes nos van a romper el negocio ¿qué hacen? ¿qué están haciendo? entonces claro es verdad que los empresarios de la guerra pues esos estarán encantados de intentar construir una conflagración bélica con el esequivo porque van a vender muchas armas y van a enriquecerse pero el resto de los norteamericanos no y por tanto yo creo que decía al comienzo del programa que creo que las elecciones en Venezuela tienen algo algo de parteaguas donde creo que Estados Unidos sigue apuntalando su decadencia y supongo y supongo que si son inteligentes si yo fuera asesor del gobierno norteamericano le diría recojan el sedal den marcha atrás digan que les han dado una mala información que la nueva información que se ha brindado les parece correcta y hagan como los grandes países del continente latinoamericano reconozcan al presidente Nicolás Maduro porque es lo que dice el Consejo Nacional Electoral y es lo que han decidido los venezolanos y las venezolanas ¿Tienes otra pregunta Madeleine? La puedes hacer adelante ¿Tienes otra pregunta que tiene que ver con el grupo ¿Tienes otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta? Adelante Sí Sigo con Sigo Sigo con con este tema o sea ¿Por qué el ensañamiento digo en contra de Venezuela si el presidente Maduro ha dado todas las garantías para los inversionistas o sea nunca les ha trancado nada solamente ha dicho respeto a la soberanía respeto a la a la a la dignidad a la democracia del pueblo venezolano pero más allá de esto ¿Cómo se vamos a ver las biopolíticas mundial? Mira Madeleine lo primero tenemos que pensar que la derecha ha perdido en el momento neoliberal ha perdido su condición liberal es decir la derecha está dejando de ser democrática y por eso puede dar un salto de derechas moderadas a derechas radicales en Argentina en Brasil ¿Dónde estará la democracia cristiana chilena con Kast la democracia cristiana brasileña con Bolsonaro? y los empresarios argentinos ganaron muchísima plata muchísima con Néstor Kirchner en cambio cuando falleció tristemente celebraron y se reían y escribían en las paredes viva el cáncer los empresarios venezolanos ganaron mucho dinero con el presidente Hugo Chávez mucho dinero igual celebraron su triste fallecimiento porque en el fondo hay una clase empresarial que no son todos los empresarios pero hay un sector empresarial que considera que los países le pertenecen y siempre se ponen nerviosos cuando no están ellos en el gobierno y dedican parte de su dinero a financiar a partidos de derecha o de extrema derecha que consideran que les van a defender mejor sus intereses añádele que la derecha global ha construido un monstruo y cuando tú construyes un monstruo el monstruo ya se te escapa y han construido el monstruo de la Venezuela bolivariana enemiga de la paz de la tranquilidad de los niños y de los perritos entonces en la construcción de ese artefacto de Venezuela no pueden dar marcha atrás porque ellos han asustado a su propia población dicionales que todos los males del mundo los representa Venezuela y entonces al formar parte del relato ya consolidadísimo en nuestros países pero consolidadísimo no hay una elección Madeleine en ningún país del mundo en ningún país del mundo no hay una elección donde no se acuse a la izquierda de bolivariana de chavista de querer construir a Melençon vas a construir en Francia un remedio de Venezuela constantemente a Podemos en España es una constante y por eso ya digo ese ensañamiento aunque ganen dinero es porque el relato se los ha comido y las perspectivas geopolíticas yo estoy preocupado yo soy un pesimista esperanzado pero pesimista porque creo que las bestias heridas mueren siempre matando y el imperio norteamericano no se va a despedir como al final de la vida de Brian cantando y silbando cancioncillas no se va a despedir pues dando zarpazos y tenemos que preverlo porque si lo prevemos podemos frenarles por eso es muy importante me parece que es muy muy relevante la invitación que le han hecho los BRICS a Venezuela porque con el acompañamiento económico también van a venir acompañamientos de otro tipo en el momento en que Venezuela esté acompañada por los BRICS va a ser más complicado que la amenacen que la sancionen que la castiguen que la invadan aunque yo creo que lo de la invasión nunca lo han considerado porque si se le ocurriera a alguien invadir Venezuela se encontraría con algo mucho más duro que lo que se encontraron los gringos en Vietnam por tanto las invasiones no termino de verlas porque porque pagarían un alto costo pero bueno seguir con este tipo de comportamientos sí que lo veo bastante factible porque no toleran no toleran ningún resultado ha ganado Melenchon las elecciones en Francia ¿le han dejado presidir la asamblea? no ¿le van a dejar a Melenchon o a alguien del nuevo Frente Popular a gobernar? no es decir no seamos ingenuos de pensar que este neoliberalismo en crisis va a ceder tranquila y apaciblemente su hegemonía porque no lo va a hacer y por tanto yo lo que veo en el futuro es un reforzamiento de Venezuela con Brasil con Colombia con México con los hermanos de América Latina y que tienen que ayudar también a que se vayan al basurero de la historia los que están causando tanto dolor a sus pueblos en Argentina en Panamá en Perú etcétera con el capitán Luis Cabrera periodista de TVFAN hola Luis saludos buenas noches te escuchamos muy buenas noches agradecido de verdad por esta invitación en nombre de nuestro ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López y todos los combatientes hombres y mujeres que hoy defendemos esta patria bueno tanto gusto doctor Juan Carlos Monedero politólogo de España y quisiera por favor que usted compartiera parte de lo que ha sido su afirmación cuando menciona que el periodismo debe hacer valer la verdad y en segundo lugar el rol que juega nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que garantiza la paz que garantiza la defensa militar pero además de eso también participa en la política porque los generales de la república son hombres de estado y perfectamente nosotros hoy podemos decir al mundo que hay una unión cívico militar policial inquebrantable quisiera saber si usted ha percibido esa unión que garantiza hoy día el éxito y el porvenir de la patria venezolana muchísimas gracias claro me preguntaba gracias por tu pregunta me preguntaba hoy un periodista español que que me parecía la declaración del presidente maduro de que llegado el caso aquí habría otra revolución mucho más profunda como diciéndome mira que cosas dice el presidente maduro entonces yo le he contestado al periodista que nuestros derechos civiles nuestros derechos políticos y nuestros derechos sociales es decir lo más hermoso de nuestras constituciones tanto la española como la bolivariana viene de revoluciones viene de la revolución francesa viene de la revolución americana viene de las revoluciones del siglo XIX viene de la revolución rusa y que por tanto que recordemos que los orígenes de nuestros derechos están asentados en constituciones perdón en revoluciones me parece muy hermoso y en ese sentido Venezuela tiene una peculiaridad y es que es uno de los pocos países del mundo donde se sabe que el ejército no va a intervenir para disparar a su propio pueblo como ha pasado tantas veces en tantos sitios en América Latina sino que la principal misión del ejército en Venezuela es defender la constitución y por tanto defender al pueblo y claro cuando de repente tienes a un ejército comprometido en la defensa de la constitución es muy difícil que venga nadie a quebrar la constitución y claro a mí me parecía muy hermoso eso que era una anécdota pero que en el fondo expresaba mucho más que era este hecho de que una soldado se negó a darle la mano a saludar a María Corina Machado y uno se preguntaba pero esta señora que ha llamado a una invasión norteamericana que les hubiera correspondido a ustedes junto con el pueblo porque siempre cuando nos invade alguien es el pueblo junto con los militares no siempre los militares en España cuando la invasión francesa fue el pueblo el que respondió porque los militares en eso no estuvieron a la altura igual que en el año 36 fue un sector del ejército el que nos dio un golpe de estado por eso a veces no siempre en España se entendió el papel del ejército en Venezuela que yo lo entendí pensando en los militares leales a la república que tomaron las armas para defender la constitución de 1931 en ese sentido como le planteaba bueno pues a mí me alegra profundamente ese compromiso porque ese compromiso que tienen ustedes con la defensa de la constitución es el que evita las veleidades que puede tener nadie de una invasión o tienen ustedes la capacidad de frenar de inmediato como ocurrió el domingo y el lunes cualquier intento de tumbar el gobierno con cuarimbas con manifestaciones y encima tienen ustedes la profesionalidad de haberlas frenado sin generar muertos lo cual demuestra una enorme profesionalidad y ojalá funcionasen así todos los ejércitos de todo el mundo y la primera pregunta que usted me hacía forma parte de uno de los desafíos más grandes que tenemos y es que los medios de comunicación en las redes sociales y la inteligencia artificial con la capacidad de producir noticias y de tergiversar la realidad si no la frenamos si la dejamos en manos de locos como Elon Musk de pequeños dictadorzuelos de gente abocada al negocio de gente para mí psicópata como Mark Zuckerberg que hace que nuestros hijos estén enganchados a Facebook o a Facebook a Instagram o a cualquier red social mientras que ellos le prohíben a sus hijos usarlas que hay que ser muy psicópata para que tú produzcas droga para los hijos de los demás que no la quieres para tus propios hijos o repensamos el papel de la inteligencia artificial y la ponemos en manos de lo público o recuperamos las redes sociales para lo público o repensamos el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la actual democracia o creo que la perdemos o creo que la perdemos porque están inyectando irracionalidad en una buena parte de la población y cuando alguien entra en la irracionalidad no hay diálogo y la democracia nuestra nuestras democracias actuales nuestros gobiernos representativos nacen de la creación de esferas públicas si no hay una esfera pública donde los venezolanos y las venezolanas pueden evaluar lo que ha hecho el gobierno y lo que plantea la oposición si no existe esa esfera pública la democracia se desvanece no tienes a quien votar ni por qué votarle no puedes autorizar a nadie a gobernar ni desautorizar a alguien para que gobierne porque no tienes criterio claro cuando la esfera pública en una buena parte se convierte en un envenenamiento irracional donde la discusión es imposible donde priman los gritos las mentiras las amenazas las fake los bulos desaparece la democracia por tanto y lo digo muchas veces hoy en todos nuestros países si queremos defender la democracia tenemos que empezar a militar en el relato tenemos que ser militantes del relato porque si no el relato va a terminar no por matar nuestra militancia sino por matar nuestra propia condición de demócratas bueno agradezco a luis cabrero y también a madelén garcía por participar en este programa pulso ya ha llegado al final de este espacio voy a leer un comentario para despedir doctor dice lo siguiente roberto daris última hora guaidó se niega a entregar la banda presidencial y dice por aquí monedero dice que la oposición debe renovarse cierto debe salir de gente nueva joven capacitados sensatos sanos mentalmente desechar a estos disque líderes son unos fracasados desechar a maria corina y el resto y también un comentario una pregunta por aquí con esa despido y espero su rápida respuesta dice nano vergara dice buenas noches amigo río vos favor consultar al invitado a lo siguiente que reacción espera de sánchez españa gracias de antemano y saludos de puerto hordaz yo creo que pedro sánchez que tiene un gobierno complicado donde también hay gente más a su izquierda y también para poder sacar leyes necesita un parlamento donde hay gente también más todavía a su izquierda como es podemos tiene que en esos equilibrios encontrar cómo puede recuperar parte del piso perdido en américa latina porque sánchez reconocía a guaidó desconoció a maduro amenazó a maduro ha apoyado las sanciones se ha convertido en algún momento en adalid de los que se creían con derecho a decir que se podía sancionar a este pueblo y por tanto sánchez si es inteligente y no es una persona tonta debiera entender que para recuperar el pulso en américa latina tiene que ir de la mano de los grandes países de américa latina y escuchará a lópez obrador escuchará a lula escuchará a petro y terminará también escuchando a nicolás maduro moros que es el presidente legítimo de este país estoy convencido de que cualquier alternativa a ese reconocimiento seguirá acabando también la inoperatividad y la falta de relevancia de la unión europea en américa latina que es creciente si españa quiere recuperar parte de esa relación que ha tenido con este continente si quiere seguir aprovechando el cariño que nos tenemos los pueblos tiene que respetar cosa que no ha hecho la voluntad del pueblo que nombró a nicolás maduro cuando españa reconoció a juan guaidó y que ahora tiene que respetar la reelección de nicolás maduro cuando otros quieren volver a falsificar la voluntad del pueblo diciendo que ha ganado las elecciones en el mundo gonzález es un gurruti así es bueno agradecemos a juan carlos monedero faltó la última cosa más importante que me puede decir pero como sé que en algún otro momento vas a querer invitarme he preferido guardármela para no agotarlas bueno nos vamos agradezco a tv fan tele aragua radio miraflores la radio del sur y mi casa venezolana de televisión por transmitir este programa en tiempo real nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche feliz fin de semana el compromiso es contigo